Bebé, tal vez me veas con él, tal vez me veas No sé por qué, bebé, solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilizo te diciendo que es tu bebé, yo me canse Solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilizo por la falta de ser Y yo voy, 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 yo salgo por la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy El DM ya me tira que está sola y ya me tira más Yo sé que es mi utilidad y me tengo porque estás buena Solo me llamo pa' que yo te dé la vena El gato no se está comiendo la gata, ahora yo sé que le encaja Dígame qué pasa, que pues una guasa, no se entere nadie Tú estás en mi casa, tú eres una bandida, me llamas pa' que te lo metes Tú haces que yo te lo metes, soy un doble bebé, bella con tres Y si tú no me lo crees, bellaquita conmigo que tú te crees, yeah Le gusta que te lo metes, bella con tres No sé por qué, bebé Solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilizo te diciendo que esto es Y yo me canse, yeah, yeah, yeah Solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilizo por la falta de ser Y yo voy, voy, voy Hoy yo salgo pa' la calle en busca de esa cartita que le doy, doy, doy Por DM ella me tira que está sola y ella me tira mal La parcería todavía me tiene contento y es fan de mi flaco Aunque ese día está se lo comen ese rato Y como ya veo lo que pide es contar, que pido sin contrato Su gato no le da, da, en la intimidad, da Por eso me busca pa' montarse la escapada Me pongo magnético, energético, romántico Y como soy yo me recuerda a esa onda Yo no sé por qué, bebé Solo me llamo cuando tú estás bellaquita y perreas con él Tal vez, me utiliza diciendo que esto es Ya yo me cansé Solo me llamo cuando tú estás bellaquita y perreas con él Tal vez, me utiliza por la falta de ser Y yo voy, voy, voy Hoy yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Por DM ella me tira que está sola y es mentira mal Siempre que llama sabe que yo voy pa'lante Pa' darte, imposible negarme A veces pienso que quieres utilizarme Abusar, pero yo voy a dejarme Deja a su novio y se suelta como nunca Ella solita me envenena y me gusta Esa caliente es la que me disfruta Compriendo noticias que karma no le asusta ¿Quién la bella me textea? Me trata bien cuando al jebo le pelea No le importa que nos vean Siempre rompemos donde sea Ya 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 Baby, Ruth Boy Amor no talo Mi nombre tira, tira sola y mentira, yeah